Saludos, saludos, un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de Pistirme en Cine y también de esta plataforma, que Dios lo bendiga rica y abundantemente. Ustedes saben que uno muchas veces se sobresalta, por eso le voy a pedir disculpas a los que me siguen, a mis seguidores, porque ayer estaba medio resaltado y yo sé que se me notaba que estaba un poco sofocado, cosas que pasan, que son muy humanos. El motivo de yo grabar este video es para comunicarle a los que tienen en contacto conmigo en el 829 295, 24 par de 6, que he perdido contacto de la mayoría, me pueden mandar hola para volver a agregar otra vez. Ya ustedes saben, yo tengo ya de Santiago Bautista, pero me faltan ya varias personas más que también están fuera. Me mandan hola y de esa manera también a los que están aquí lo agregamos. Así que ya ustedes saben, muchas bendiciones para todos ustedes. En realidad, nosotros queremos lo mejor para los jóvenes. Por eso no podemos tampoco darle mal ejemplo. Alberto me llamó ayer ahí y pensamos reunirnos para hablar. Yo creo que ese algo está bien, porque ahora fue que tuvimos comunicación, porque la comunicación no la podía ver, porque yo lo había bloqueado en realidad. Pero este WhatsApp, o sea, fue como que me lo cambiaron. Ayer mismo fue. Entonces me llamó y nos pudimos comunicar. Y de esa manera hablábamos y conversábamos. Entonces nos vamos a reunir para hablar. Esto es lo mejor. Y en verdad, lo mejor le está en paz con todo el mundo. Vale la pena estar en paz con los demás. Ya ustedes saben, muchas bendiciones para todos ustedes. A los jóvenes, como siempre les decimos, estudia, practica deporte, trabaja. Viva una vida social, no con la delincuencia. Sobre todo recuerda que Jesucristo te ama. Solamente en Cristo está la salvación y está la vida eterna. Más de menola al 829 para agregar otra vez. Muchas bendiciones. Gracias.